¿Era necesario ganar para cambiar la racha, no? ¿La mala racha? Sí, no, no sé si llamarlo mala racha. Obviamente que veníamos de tres partidos sin conseguir una victoria, pero estábamos dentro de los puntos que nos estamos planteando. Llegamos a los 40, el objetivo principal es llegar a los 50 y con la cantidad de partidos que quedan sería muy difícil no lograrlo. Así que, obviamente que para afuera se ve como una mala racha, pero siempre por dentro estábamos tranquilos porque sabíamos que son cosas que pueden suceder dentro de la gama de partidos que se encuentran. Así que nos mantuvimos tranquilos nosotros y pudimos conseguir la victoria. Quizá en Italia, sobre todo en el primer tiempo, encontraron la efectividad que por ahí no tuvieron en otros partidos. Sí, la verdad que sí. Nos fuimos en el primer tiempo con un 2 a 0 arriba. Ellos entraron en la desesperación, ellos vienen mal hace tiempo y obviamente por una cuestión lógica se vinieron, pero tampoco con muchas ideas y no tuvieron claras situaciones de gol, así que eso también nos dejó tranquilos. Pudimos convertir y siempre con un 2 a 0 también la tranquilidad es mayor. ¿Y en juego qué dejó esta racha de cuatro partidos? No, es que siempre nos mantuvimos con el mismo estilo. Obviamente que venir con la derrota a veces cuesta un poco mantener el volumen de juego, pero la verdad que lo mantuvimos bien y como te digo, el partido con Italiano pudimos despegar con la victoria, así que estamos más que tranquilos. Pero más allá con la regularidad de partidos buenos y malos. Sí, o sea, está dentro de las posibilidades. Es una categoría nueva para el club, viene del ascenso. Los chicos que se mantuvo la base, la verdad que demostraron estar a la altura y también un poco más, los que nos sumamos también, o sea, tampoco se puede pretender que en el primer campeonato estar en la C, lograr un ascenso o estar peleando en los primeros puestos. Estamos tranquilos, estamos dentro del objetivo y estamos dentro del reducido, que también es importante. Así que nos tenemos que mantener todos con calma y saber a lo que aspira el club. Y mañana otra vez a enfrentar a un equipo que está ahí puntero, bueno, en los primeros lugares de la tabla de posición. Sí, sí, seguro. Luján hace, desde que empezó este semestre que está ahí arriba, por algo es, y nosotros con nuestras armas y con nuestro juego vamos a intentar lastimarlos también. ¿Qué querés del partido mañana? Yo creo que tenemos que ser inteligentes, no salir a buscar el partido de entrada, sino ir desgastándolo de a poco. Y ellos si bien están, como te digo, del primer semestre, segundo semestre arriba, no es tampoco que te pasan por arriba con el volumen de juego, sino que son ordenados y van a todas las pelotas. Entonces nosotros también tenemos que estar tranquilos que se le podemos llegar a manejar el partido.